Más de 200 niños, adultos y adultos mayores de Reñaca Alto se beneficiaron del primer operativo de salud integral, social y comunitaria que organizaron de manera conjunta la Municipalidad de Viña del Mar, el CESFAM de Gómez Carreño y las Facultades de Medicina y Odontología de la Universidad de Valparaíso. La actividad tuvo lugar en la sede del Club Deportivo Río Palena y consideró la prestación gratuita de una serie de servicios que estuvieron a cargo de docentes y estudiantes de todas las escuelas que integran ambos planteles. La atención estuvo centrada en la realización de exámenes preventivos generales y evaluaciones en materia dental, visual y audiológica, toma de presión y vacunación contra la influenza. El operativo recibió la visita de la alcaldesa Virginia Reginato y el decano de Medicina Antonio Orellana quienes recorrieron los diferentes módulos junto a autoridades locales y vecinales. La verdad que es súper importante destacar el trabajo en conjunto que se está haciendo con la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, con el CESFAM de Gómez Carreño y por supuesto con la delegación de Reñaca Municipal. Creo que es súper importante hacer estas cosas porque hay muchas cosas que se pueden enseñar. Hay una responsabilidad social que tiene la universidad de poder transmitir y apoyar el lugar que nos cobija que en este caso es este sector justamente con el cual hemos tenido una muy buena recepción. Estamos trabajando en conjunto en muchas cosas. Estamos apoyando al CESFAM correspondiente de la zona y desde el punto de vista institucional un orgullo de que tú miras y ves a todas las escuelas participando en esta feria. La atención de salud fue complementada con charlas, entrega de material informativo y acciones educativas en materia de salud sexual y reproductiva, intervención respiratoria y recuperación del juego y la identidad infantil. Todas ellas fueron muy bien valoradas por los adultos y niños que asistieron. Yo escribí qué deporte me gusta, qué es lo que quiero hacer y qué juegos he jugado durante todo el año. Y también pasamos al cuidado de los dientes, el costo de las mamás y todo. Fui a la de los cigarros para decirle a mi mamá que no fumara y aquí tengo la hoja incluso para que los pasos para que no fume. Lo segundo fui al dentista y me gané un cepillo y una pasta. Yo me vine a ver en la visión y acompañar a mi esposo en la audición y me parece muy bien porque tenemos la oportunidad cerca y además yo escuché en la televisión que los van a atender la universidad gratis y eso hay que aprovecharlo y además cerquita de nuestro barrio. Es extraordinario para uno porque más que yo tengo edad ya y tengo uno para poder venir a ver cómo está. Pues yo vengo aquí por el oído y también por el dental. O sea, perdón por la vista. Y dental no porque no queda el número, no lo alcancé. Así que bien. En la ocasión estuvo presente la clínica dental móvil de la Armada, que atendió en colaboración docente con la Escuela de Odontología de la UV. ¡Gracias!